¿Qué es la Policía Ambiental? Hay responsabilidad para este tipo de cosas, para lo que es el cuidado de los recursos naturales y esta capacitación se basa en eso, para contarles a los chicos lo que hacemos como Policía Ambiental desde que está en vigencia y al mismo tiempo pedirles que nos ayuden claramente a los chicos y a hacer todo esto de educación que es tan importante, que se dé así de chiquitos, que tengan en cuenta el cuidado de los recursos, lo que tiene que ver con el agua, en el interior, sobre todo lo que tiene que ver con fauna, todo lo que es macotismo y demás. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo un poquito hoy en esta escuela. Bueno, la función específica de Policía Ambiental es justamente controlar y fiscalizar todos los recursos naturales, tanto suelo, agua, aire, todo lo que tiene que ver con fauna y demás, para el cuidado de estos recursos. Te puedo poner como ejemplo, si se quiere, un establecimiento, una fábrica o el simple hecho de tener un campo y cómo hacer ante un proceso complicado como el de las lluvias, inundaciones y demás. Y bueno, es la función, como te dije, controlar y fiscalizar todos estos recursos. Existe justamente desde hace un par de años ya con la intención de poder agilizar todos los controles de ruta, en cuanto a lo que es fauna silvestre en cautiverio. Lo que hacemos con juez, juez o no viajero, un mando negro, cada guía tiene un perro diferente, vive en el mismo domicilio que el guía, no tenemos una perrera, nada por el estilo. Y la función que tienen estos perros es, como dije, agilizar el control para hacer todo lo que tiene que ver con búsqueda y detección de fauna en cautiverio en un vehículo. Agilizarlo, el control, es muy importante, por ahí significa para la gente una demora, un retraso en un colectivo. Y de pronto con el perro son dos minutos y si él olfatea algo y lo puede marcar, con esta obediencia que viene a mostrar hoy acá el colegio, se agiliza todo y sigue dando positivo para nosotros, recuperando fauna, devolviéndola también posterior a su ahorita natural.